¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Después de que la primera temporada del drama robó los corazones de los espectadores este año, Alquimia de Alma se prepara para regresar el próximo mes con la segunda temporada, la cual se desarrollará tres años después de la primera temporada. En lugar de Yunso Min quien interpretó a Muk de Ok en la primera temporada, en esta segunda temporada estará protagonizada por la actriz Go Yun Yun, como Nansu, quien previamente habitó en el cuerpo de Muk de Ok en la primera temporada. En el poster vemos a Yang Gook interpretado por el actor Liai Gook sosteniendo la mano de Nansu en su hombro, mientras él besa su otra muñeca. Parece como si Yang Gook estuviera a punto de cortar el misterioso brazalete de la muñeca de Nansu, mientras que la mirada de Yang Gook es aguda e intensa. Los ojos de Nansu muestran algo de tristeza. Esta brecha entre sus expresiones despierta curiosidad sobre el cambio de su relación en el futuro. El texto dice, Tú, el único que brilla en la profundidad de mi oscuridad, se suma a la anticipación de su romance. En esta nueva temporada también veremos a Wang Min Hyuk, como Seul Yu, quien apenas escapó de la muerte después de un ataque sorpresa de Kang Gai Kyu, pero se quedó viviendo con un gran dolor. Detrás de su hermosa sonrisa y hace un dolor inmenso, y los espectadores pueden anticipar una actuación memorable de Wang Min Hyuk, mientras va y viene entre ser un hombre joven en medio de una crisis terrible y un hombre de corazón puro que se aferra a su primer amor. En las imágenes recién publicadas, Seul Yu exuda una belleza inquietante, mirando hacia adelante con una mirada aguda mientras una gran tristeza y dolor parecen seguirlo. Li Ai Gook regresará como Yang Gook, quien sobrevivió tras ser empujado al filo de la muerte al final de la primera temporada. Tres años después, Yang Gook se viste completamente de negro, exudando una aura intimidante como un monstruo que caza monstruos. Wang Min Hyuk retomará su papel como Seul Yu. El genio bastago de la noble familia Seul. En esta segunda temporada se enfrentará al peligro mientras sufra un dolor inmenso. Shin Seon Ho también regresará como el príncipe heredero Gong Wong, que ahora ha aprendido el secreto de la verdadera línea de sucesión al trono. Queda ver qué tipo de relación establecerá con Yang Gook, que ahora sabe que él es el verdadero heredero al trono. Todo esto lo veremos en esta segunda temporada. La segunda temporada de Alquimia de Almas se estrenará el 10 de diciembre, el cual será lanzado por TVA y estará disponible en la plataforma de Netflix. ¿Cuántos de ustedes están a la espera de la segunda temporada de Alquimia de Almas? ¿Tu opinión? Déjame en los comentarios. Espero que les haya gustado esta noticia, y si es así no te vayas sin darle un manito arriba. Recuerda suscribirte para más videos como este. Esto fue GellerDick. Empezar a Dave Ejame la Abrién Abrién